Ahora, varias veces nos encontramos, More, con que si pasa algo en tu vida, algo extremo, como ser, por ejemplo, el problema de salud que tuvo tu padre allá en Colombia, ¿a quién primero llamás es Aventura? Sí, yo lo llamé a él. ¿Por qué? Ya llamé a Guillermo Marín primero, y después lo llamé a él. ¿Tenés confianza en Ventura? ¿Es la persona que te ha ayudado más de una vez? Yo siempre lo digo, Luis es una persona muy importante para mí, es Teo no peleada con mi papá, nos conoce desde que nacimos, en mis peores momentos estuvo conmigo, más que mi papá, así que yo se lo agradezco mucho y le tengo mucho respeto. Obviamente cada uno tiene diferencias, capaz que no comparto algunas de las cosas que dijo, pero ese sería un problema que yo tengo que hablar con él y no hablar de una cámara. Yo lo quiero mucho y no tengo ningún problema con él. Bien, More, ¿qué está pasando con tu relación con tu padre? Es como una nueva batalla, o se siente, por lo menos se ve desde afuera, los que tocamos de oído vemos de afuera. Otra guerra. Otra guerra. Como en el 2018. ¿A qué se debe? En realidad a mi papá no le gusta, no le gustó nunca que me vaya a Córdoba, nunca lo entendió. Siempre fue bardear, 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 intentar que vuelva. Ahora, volví, pásalo de Colombia porque yo me vuelvo en marzo. Cuando vuelve, él trata de hacer como catarsis o decir como que es mucho por mi culpa lo que a él le pasó. Y que si yo tuviera... ¿Vos sentís que te responsabilizó? Sí. Sí, porque dice que nosotros peleamos mucho. Ajá. Yo creo que él se tendría que ocupar un poco más de su vida y dejarme a mí ser un poco más libre. Y yo afrontar mis propios problemas. Porque yo tengo 24 años, tengo un hijo de 4 años, que bien o mal, él me ayuda económicamente, pero no me da el sustento de todo. Claro. Entonces, yo trabajo con las redes sociales, yo tengo buenos ingresos. Sí. Y así tenga que hacer lo que tenga que hacer, a mi hijo nunca le va a faltar nada. Sea, esté o no esté él. Pero a vos te duele que la ausencia del abuelo, digamos, ¿qué es lo que te está doliendo tanto, more? A mí no me duele, Elsa. No me duele. Lo que pueda él decir a mí no me cambia. No me cambia, para nada. Vos si supieras todos los mensajes que yo tengo, ¿espantosos? Espantosos, ¿eh? Yo no le respondo, yo lo bloqueo. Ya, cuando me llamaron el otro día y me dijeron que me cortó la niñera de mi hijo y que me cortó el alquiler del departamento, que me hizo volverme de Córdoba al pedo, ahí ya le mandé un mensaje así yo por Instagram, porque como él me bloqueó de WhatsApp, para que yo no le responda. Sí. Porque cuando yo estoy bien y soy buena, me podés sacar lo mejor de mí. Pero ya cuando me bardeás, me bardeás, una me la banco, dos me la banco. ¿Y por qué pensás? Porque, a ver, tu padre es una persona con un pasar que no le falta nada, vive súper bien, ha hecho un carrerón. No sé si tendrá una fortuna, pero digamos, no le falta nada. ¿Por qué pensás que te cortó el alquiler? Y la niñera de tu hijo. Él toda su vida me quiso, desde que yo me fui de mi casa, porque él me echa por, porque yo no saludaba a su mujer en ese momento, desde que él me echa de mi casa, él siempre... ¿Cuál era su mujer en ese momento? La cáncer. Ok. Desde que él me echa, siempre me quiso agarrar desde el lado de la plata. Sí. Y más que nadie, Luis te puede decir que a mí no me importó no tener plata, porque en una época que me cortó todo, preguntarle a Luis, yo vivía con cinco mil pesos, porque yo defendía al papá de mi hijo, en su momento. Sí, sí, sí. Y ahí se armó la primera guerra. Él salió a hablar por la tele, yo salió a responder por Instagram. ¿A tu padre no le gustaba tu pareja? A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea, que a mí no me importa. A mí tampoco me gusta su vida y, sin embargo, me la tengo que aguantar. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Porque a vos tampoco te gustan las novias de tu padre. No me importa igual. Yo no me metí más, no me meto más. Que él haga lo que quiera. Yo me fui a vivir a Córdoba hace tres años. El tiempo a mí me termina dando la razón de todo lo que yo siempre dije. Tanto de Agustina, de Romina. La única que rescato es de Mariana, que pobrecita. Le cerró las puertas de todos lados, se tuvo que ir. ¿Por qué haces así señal como si estuviese muerta? No, no, pobrecita, pobrecita, porque le cerró las puertas de todos lados. ¿Le cerró las puertas de todos lados? Sí, como a mí. A mí tampoco me deja estar en el medio. ¿Qué hizo? ¿Lamados decís vos para que...? Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programa. Sí. ¿Te consta eso? ¿O te consta realmente? Sí, sí, me consta. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que tu papá no quiere que vos estés en el medio? ¿Qué puede pasar? Yo creo que tengo la lengua muy filosa. Y yo cuando estoy enojada digo cosas de las cuales yo no me arrepiento de nada. ¿Sabés secretos de él? Sí, muchas cosas. Que no las diría ahora. Porque no estoy al límite del enojo todavía. Estoy enojada nomás. ¿Es una amenaza eso? No, no amenaza a nadie yo. Bueno, pero estás avisándolo. Yo aviso. No aviso. La avisa no traiciona. ¿Y te dolió que le haya hecho eso a Mariana? Que le haya cerrado las puertas porque vos sabés que, bueno, ahora esté bien de ella, ¿no? Yo entiendo que era su relación y ellos se separan. Pero cuando vos te separás de una persona la tenés que dejar libre o la tenés que dejar ir. No le tenés por qué prohibir sus trabajos, sus ingresos, sus cosas. Son dos cosas distintas. Te separaste, bueno, genial, cada uno por su lado. Claro. Y vos con ella, con Mariana, seguís teniendo buena relación. Sí, así es. O sea que también sabés lo que es empezar de cero. Porque lo viste con ella. Sí y no, porque yo en su momento me distancié de Mariana cuando pasó todo porque te da un poco de cosa del lado mujer. Mariana, con 24 años, se hizo cargo de dos adolescentes que no tenía por qué haberlo hecho. Y se hizo cargo bien. Y cumplió un rol que no lo tendría que haber hecho. Y la respeto mucho. Y le deseo lo mejor siempre. No tengo problema yo con ella. Todo lo contrario que con Aguina Kánfer, ¿no? Es innombrable para mí, o sea. ¿Por qué Kánfer, una persona que no podés nombrar, le hizo algo a tu papá? Chicos, o sea, no sé cuánto tiempo estuvieron ellos. Pero, o sea, era algo muy tedioso. Nosotros vivíamos juntos en la casa de ahí en La Pampa, o sea, en el departamento. Las cosas empezaron bien. Después, como toda palita, calladita, se da vuelta. Y empezó a ser mala, mala, mala. Y un día yo me cansé. Ya entraba a la cocina, nos la saludaba. ¿Pero qué significa mala, mala, mala? ¿Qué hacía? No, no, era mala, o sea, contestaba mal. Llamaba a mi papá y le decía, Morena no me saluda, Morena no me habla, Morena no hace caso. Es mi problema con mi papá. De última, vos sos la novia de él, o sea, no mi mamá. Mi mamá se borró desde que yo tengo 11 años, o sea, no sé nada, ¿me entiendes? O sea, quería ocupar un rol que vos no querías que ocupe. O sea, yo creo que ella quería sumarse un puto con mi papá que no lo logró. Ah, imaginate si quedaba embarazada. Kánfer. De otro. ¿Cómo? De otro. Quedó embarazada. ¿Cómo quedó embarazada de otra persona? Claro, porque cuando ella estaba con mi papá quedó embarazada. Pero tal vez porque no era un proyecto de tu padre tener un hijo con Agustina. No sé. ¿Por qué te mirás? ¿Por qué te acomodás los anillitos, te mirás las uñas? ¿Qué es lo que no estás diciendo? Y me miro siempre las manos yo. Pero... Te pones juguetona cuando te pregunto. Es que se hace muchas cosas, pero yo lo puedo hundir mucho y yo no tengo ganas hoy. No, no, no. Claro que no. Está bien porque es tu padre. No, no, no. No porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto, a mí yo no le tengo respeto a él. Pero ¿por qué decís que no te tiene respeto? ¿Sabes qué pasa? Si yo hablo de más, después a mí me internan. Me tratan de loca. Ya me lo hicieron. O sea, una. Yo dos no me voy a comer. ¿Entendés? Ahora, hace un ratito, Diego Esteves te preguntó, ¿estás amenazándolo a Jorge Arrial? Y dijiste no. Yo aviso. Y el que avisa no traiciona. ¿De qué lo estás avisando? ¿Qué querés? No, no. ¿Qué es lo que estás... Yo quiero que me deje en paz y ser feliz. ¿Y cómo sería dejarte en paz, morena? Que se borre y no me moleste más. Pero te estás pidiendo a tu padre que se olvide de vos, que sos su hija y de su nieto. ¿Así como lo hizo a mi mamá? ¿Eso querés de verdad? No me mientas, morena. No tengo sentimientos. ¿O sea, tu papá no tenés sentimientos? No. Una persona que falla, 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 falla. ¿Y no se te ocurrió pensar, perdóname, estoy tirando desde afuera completamente, que tiene algún tipo de inconveniente para demostrar su amor? ¿Te lo pusiste a pensar alguna vez? Mirá, yo creo que a nosotros nunca nos faltó nada material. Él no sabe dar amor. Por eso, pero digo eso. Él no lo sabe dar. Pero uno cuando no sabe, no es algo que, digamos, no le gís. Yo tengo mucho amor y él no lo tiene. Bueno, pero... Entonces no somos compatibles. Pero vos te naces naturalmente. Yo soy muy buena persona. El que me conoce lo sabe. Muy buena persona. Doy hasta lo que no tengo. Eso es lo que no es él. Pero porque tal vez... Y el amor no se compra con la plata. Eso también lo tiene que saber. Vos no podés comprar a una persona. Pero él no te... More, él no te acompañó cuando tuviste inconvenientes con el papá de tu hijo. Él no te... A ver, durante el embarazo estuvo muy presente con vos. Te acompañó en el día más importante que fue la enseñanza de tu hijo. Mi papá en mi embarazo con Fran apareció a los seis meses. Porque no estaba de acuerdo. Sí, fue... Yo quedé embarazada después de que me saquen del psiquiátrico. O sea, yo estuve con... La primera vez que salgo del psiquiátrico, yo me voy a la casa de mi padrino. Yo aclaro, Luis es mi tío. Él es el padrino de mi hermana. Claro. Mi padrino es Guillermo Marín. Mi padrino me lleva a su casa. Y a su casa va el papá de mi hijo. Yo estoy con él. Y ahí quedo embarazada. A los... Yo me entero al mes. Mi papá se enteró a los tres meses. Él se... Luis se enteró... El mismo día que yo me enteré. Y mi padrino también se enteró el mismo día que yo me enteré. Y mi tía. Después nadie más. Y mi papá recién fue a la ecografía 5D. Imagínate que es a los cinco o seis meses. Ahí recién se empezó a hacer como... La... El abuelo. Pero, chicos, o sea, no es una... No voy a ser más problema del que ya hay. Porque ya hay demasiado drama. Es malísima esa foto con Agustina Cánfer ahí atrás, chicos. ¿No la querés ver? No, horrible. ¿Querés que te la cambiemos? Prefiero verlo a mi papá. Ya mismo hacemos así. José. Mirá. Pero tus pedidos son órdenes, Morena. Pero hubo buenos momentos. No, esa fue mi comunión y no me quedaba otra. Era la pareja. ¿Fue la peor pareja de tu papá, Agustina Cánfer? Eh, a ver... No, Silvia. Silvia, la Cánfer, Romina... Ese es el orden, de las peores. Bueno, Silvia es la peor. La peor es de las peores. Bueno, perdón, por el orden fue mejorando. Porque fue mejorando, según. Sí, pero Silvia es tu... Silvia es mi mamá. Tu mamá. O sea, la que me arruinó básicamente la vida. Después siguió Agustina, que me la siguió arruinando, porque a los 17 años me echan de mi casa por culpa de ella. Bueno, Romina, que también me instanció más de mi papá. ¿Por qué por culpa de ella, Morena? ¿Por qué por culpa de ella? Lo expliqué recién. Ella lo llamaba y le decía, Morena no me saluda. Morena no me habla. Y yo no la aguantaba. ¿Qué querés? De pedo que la aguantaba. No es que la tratabas mal, ¿no? La ignorabas. La ignoraba. Para mí era una mosquita en la casa. O sea, no me molestaba. No me molestaba, pero entraba a la cocina y estaba diciendo, yo no le decía ahora. ¿Y eso hizo que tu papá te echara de su casa? Un día lo llama y le dice, Morena no me saludó, Morena esto, Morena lo otro, Morena no hace caso. Mi papá me dijo, te vas de mi casa. Armé los bolsitos. ¿Y a dónde te fuiste? A Córdoba. ¿Sola? Sí, o sea, mi papá me alquiló un departamento, pero me fui a Córdoba. A los cuatro meses mi papá, a los dos meses de eso, Agustina cae embarazada. Y a los tres meses mi papá va a Córdoba para mi cumpleaños, su cumpleocho de febrero. Sí. Y me pide que yo me vuelva a Buenos Aires. Me vuelvo con la condición de no volver a su casa a vivir. Sí. Y me alquiló un departamento a la esquina de su casa. Eso es más o menos un poco. Ahora.